Tu padre me ha dicho que no me acerque a ti, que tu no te pides, que no lo vas a permitir Tu padre aquí te dice con sus malos consejos, que yo no soy bueno, que a ti no te contengo Que soy muy pobretito, que no tengo dinero Tu padre se confunde que soy hija, no me quiero Lo bonito que yo tenga, así te lo daré Mi cariño y mi hijita, así te lo entregaré Voy a hablar con tu padre, a decirle que te quiero Que no mire a la gente, que la mire por tu dinero Una vida la mocha prende, suleforme esta cañette Sobre el mamá, saca y he bonds Bandigas son las que pasas Son las que pasas Sola que pasas Cuando me a pasas mi cmd Y a vina a hera me guna Bandigas son las que MASas Sola que pasas Cuando me a pasas mi cmd Y a vina a hera me corta S palm on Yitar Y en cuanto te vea voy a hablar yo contigo Para decirte niña que te capes conmigo Porque yo no soco lo que no te habla y conmigo Y a veces la vida es muy dura y es así Y el corazón decide, tú no puedes decidir Mira si te quiero, porque yo no quiero vivir Por culpa de tu familia y también de la mía Nos hemos escapado, que no te pare la vida Con tal de vivir contigo, ay hoy no lo daría Amiga, sola que paso, sola que paso, sola que paso Con una fracan de tía y la vida entera me está quitando Con una fracan de tía y la vida entera me está quitando Amiga, sola que paso, sola que paso, sola que paso Con una fracan de tía y la vida entera me está quitando Con una fracan de tía y la vida entera me está quitando Con una fracan de tía y la vida entera me está quitando